En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 14 de diciembre de 1829, batalla de Ochagavía entre las fuerzas de Prieto y Lastra. El hecho es el primer combate de la guerra civil entre 1829 y 1830, tomando parte en él las tropas gubernamentales al mando del general Francisco de la Lastra y los revolucionarios comandados por Joaquín Prieto. La lucha concluirá con la firma del Tratado de Ochagavía 24 horas más tarde, el que no sería respetado por ninguno de los dos bandos, iniciándose luego la revolución. 14 de diciembre de 1927, se nombra alcalde de Rankil a Doña Emilia de Guandermal. Primer caso en Chile en que una mujer ocupa tal cargo. 14 de diciembre de 1936, se inaugura la planta termoeléctrica de Renca con 100.000 kW de potencia. Representa una importante contribución al progreso industrial del país y muy especialmente a la zona más densamente poblada y de mayor índice de producción en Chile. La construcción representa una inversión de 100 millones de dólares. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.